Bangladesh se prepara para el ingreso a tierra del ciclón Bulbul, con vientos de hasta 150 kilómetros por hora. Se han desalojado aproximadamente 100.000 personas y ordenaron el despliegue de tropas en las áreas costeras del este y la alerta máxima. Se extiende a lo largo de Bangladesh y parte del este de India, y se espera que toque tierra en Sandorvans. Están bajo alerta los distritos de Bola, Burgana, Putuakali, Burshal, Birushpur, Yalakati, Bagerhad, Kolna, Shuktur y sus islas adyacentes con el apoyo de unos 50.000 voluntarios. Varias actividades fueron canceladas a nivel nacional y todas las divisiones de infantería del ejército bengali están listas en la costa de la bahía de Bengala para brindar asistencia ante la llegada del ciclón y el posterior desastre. Se espera que el fenómeno se debilite gradualmente después de tocar tierra, aunque podría desencadenar un oleaje de hasta 2 metros en varios distritos costeros.